Hexatlón México, sexta temporada, All Star. En el capítulo 8, los azules tuvieron su tarea extra, de buscar 10 llaves. Pues David, fue el que dijo que el Pato Araujo, era el más fuerte de los rojos, o uno de los más fuertes. Con esto, dio a entender, que el Pato es el rival a vencer, pues todos quieren ganarle. Después, tuvieron la competencia contra reloj, por las medallas, en el circuito biométrico. Pero lo malo es que Rosike apoya a sus favoritos con mentiras. Esto está mal, porque engaña al público. Pues Rosike siempre repite que no hay nadie más rápido que David. Con esto, Rosike hace menos a Ever. Pues en el circuito, siempre hace igual, o mejor tiempo de David. El tiro fue de derribar cubos, lanzando empanadas. Al final, ganó Ever, y Matty la medalla. Dugan dijo que era una desventaja para los hombres, porque se ponen muy nerviosos, cuando van contra ellas. Después, tuvieron la batalla colosal. Era para ir a Punta Cana, al mejor club nocturno del Caribe. Donde siempre los llevan en las temporadas. En la ceremonia, Doris mencionó que Ernesto era bailarín. Pues estuvo en todos a bailar. Mejor se hubiera regresado, ahí sí tenía más posibilidades de ganar. Por el favoritismo de los jueces, y el público. Luego, compitieron en el circuito de contenedores. El tiro final, fue de primero colgar dos aros, y al último encestar una pelota. Dugan iba a brincar, pero se le resbaló la mano, y se cayó. Alcanzó a rodar. Pero al parecer, se pegó en la cabeza con el arnés. Pararon la carrera, y Dugan fue atendida por el doctor. Fue revisada, y no pasó a mayores. Pudo regresar a la competencia, a donde se quedó. Al final, ganó el equipo rojo. En el avance. Los rojos van a su premio del juego colosal. Es donde los han llevado a los azules en temporadas anteriores. Luego, David dice que quiere hacerle la vida imposible, a los rivales rojos, en los juegos. Compiten en el circuito de lodo. Inicia la serie por la supervivencia. Pero, otra vez Ernesto sigue con pésimo comportamiento. Ahora molesta a Dugan, gritó muy fuerte cerca del oído de Dugan. La hace enojar, y le dice que pedo wey. Pero el Ernesto, solo se burla, y se ríe de Dugan, por lo que le hizo. Luego, mientras va pasando Aristeo, el pato Araujo lo apoya, y le dice que la insolencia se castiga. Parece que esto molesta a Evelyn, y se lo cuenta a Dugan. Y Aristeo explota. Se encabrona, y grita que está pasando, ya basta de su insolencia. Al parecer, pasó algo que hizo enojar a Aristeo, y se hartó de la insolencia de integrantes de Azules. Pero esto no lo pasan. No ponen lo que hicieron, o lo que hizo alguien, que provocó que Aristeo reaccione de esta forma. Luego, sale Ernesto diciendo que es muy normal que expresen su sentir, porque ahí están en una bomba. Al parecer, se refiere a Aristeo. Pero veamos si dice algo de lo que él le hizo a Dugan. Después, otra vez otro familiar muere. Esta vez Dugan menciona que ayer le avisaron de la muerte de su primo hermano. Pero, al parecer, toma la decisión de seguir. Pues se puede pensar, que seguirá en esta semana, y en el domingo, tal vez salga en lugar de Ernesto. Volverían a salvarlo injustamente. Veamos qué pasa. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta al video, y suscríbete a este canal.